El día miércoles 16 de junio de 2021, se dio a conocer el peritaje del accidente de la línea 12, donde una parte del viaducto elevado colapsó cuando pasaba un convoy del metro, el pasado 3 de mayo de 2021, dejando una cifra de acuerdo a la información que el gobierno de la Ciudad de México proporcionó, con saldo de 26 personas que fallecieron y aproximadamente 80 lesionados. Recordemos rápidamente lo ocurrido en línea 12. Eran aproximadamente las 10 y media de la noche del 3 de mayo de 2021, cuando trascendió la noticia fatal. La línea 12, la línea dorada, había colapsado una parte. En el momento del colapso, pasaba un convoy, lo que generaba incertidumbre, por las vidas humanas de los usuarios que iban a bordo. Tal y como lo vimos en los vídeos, se aprecia como colapsa el viaducto al pasar el tren. La formación del convoy dañado es el que apreciamos en este vídeo que data del 2019, siendo el tren modelo CAF, F, E10, de motrices FR07, FR08, denominado Tren Ciudad de México. F, E10, de motrices FR08, crescer, de motrices FRiza, de motrices FR Ourselves, de motrices FR08, Como lo hemos visto, la línea 2 se presentaba problemas con estos trenes que son incompatibles con las vías y el trazo de la línea. Como apreciamos en este par de vídeos, el sonido que producen las ruedas en la curva de las vías es muy fuerte. Esto debido a que los trenes tienen dimensiones mayores, a las que tienen los demás modelos de trenes con los que cuenta el metro de la Ciudad de México. Adicionalmente a esto, el radio de las curvas es para tren de rodadura neumática como originalmente estaba planeada la línea 12. La separación mayor entre carretillas que portan las ruedas en estos trenes, generaba una mayor presión contra los rieles en las curvas. En tramos rectos el problema era por el peso de los trenes, que cada vagón es más pesado de lo normal. Máxima estación, Lomas Estrella. Lomas Estrella Estos problemas son tan solo de los trenes, ya que la obra también tenía sus defectos. Desde materiales de calidad baja que las empresas a cargo de la construcción les dieron a los sombreros, hasta cambios de trazo y apresuramiento en la construcción, fueron parte de que la línea 12 tuviera fallas graves. Recordemos que su construcción estuvo a cargo del entonces jefe de gobierno, Marcelo Embrard, mientras en la Secretaría de Finanzas, Mario Delgado controlaba los recursos que se destinaban. En el metro Enrique Orcasitas, era el director del proyecto metro de la línea 12, bajo la dirección de Francisco Bojoques, director en ese entonces del metro de la Ciudad de México. Por su parte en las obras, las empresas eran, Ica y Grupo Carso, ambas empresas de Carlos Slim eran las encargadas de su construcción, mientras que Alstom solo iba a proveer del equipo necesario para la correcta operación de la línea, como lo es el cambleado, pilotaje, señalización y vías. En 2017 sufrió daños considerables la línea 12, derivado del terremoto del 19 de septiembre de 2017. En este terremoto un tren descarriló por el fuerte movimiento telúrico. Tal y como se aprecia en las imágenes de Google Maps, con ese terremoto se colgó parte del viaducto por fracturas en una trame y en un pilar. Estas imágenes fueron censuradas a pocas horas del accidente en la línea 12. Desconocemos si aún siguen censuradas. Estas imágenes fueron censuradas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.